Palabras del árbitro holandés, de Curacao en realidad, pero bueno, Dani Maquiel que pitó el partido entre Serbia y Portugal disculpándose públicamente según la política de la FIFA. Lo único que puedo decir es que me disculpé con el seleccionador nacional, el señor Fernando Santos, y con la selección portuguesa por lo sucedido. Como equipo de árbitros siempre trabajamos para tomar buenas decisiones cuando somos el centro de la noticia. De esta manera no nos satisface en absoluto todo esto por ese empate a dos goles, pero particularmente marcado, Barak, buenas tardes, por esa última jugada que da toda la historia del fin de semana, el remate de Cristiano que se saca de dentro, una pelota que le tendría que haber dado los tres puntos a Portugal, lo deja empatado con Serbia en cuatro tras las dos primeras fechas y genera todo este escándalo y este debate cuando muchos señalan que si VAR, que si no VAR, que si el VAR no ha venido a solucionar problemas, partidos como el del sábado demuestran, creería, que el VAR tiene que estar, se tiene que perfeccionar, sí, pero que tiene que estar para evitar papelones como este. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos a Ciro y a Richard. Yo discrepo. Yo creo que el fútbol sobrevivió perfectamente sin la necesidad de que... No había tecnología en ese momento. No, correcto, pero ahí la llevaba el fútbol y seguía siendo un deporte solamente seguido, un deporte que generaba la polémica que sigue generando y a final de cuentas un deporte más humano. Pero no es el debate hoy, seguramente, es decir, simplemente yo discrepo en que este tipo de partidos o desenlaces justifique o haga que a los que no nos gusta el VAR nos caiga el 20 de que es necesario. O sea, yo, para nada, me parece que no es necesario. Ahora, sobre todo en esta jugada, porque ya el debate filosófico de la justicia, del fútbol y demás, lo podemos dejar para otro momento, que quizás hoy no es el momento adecuado, pero lo que sí podemos hablar es que tú me hablas del VAR. Bien, yo te hablo de la tecnología de gol, que existe desde 2010, ¿no? Sí. Con eso sí que se puede aclarar perfectamente si hay gol o no hay gol. Y eso fue lo primero que se instaló en el fútbol en materia de tecnología. Y eso es lo que debería de haber, por lo menos en todas las sedes de los partidos que tengan eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. En Europa, yo sé que no se puede tener en todos lados. Ojalá la FIFA, con todo el dinero que genera, pudiera por lo menos garantizar que hubiera ojo de halcón en cada una de las porterías de los cinco continentes o de los seis continentes balompédicos que existen, pero es complicado. En Europa, por lo menos, uno debería pensar que ahí sí déjate el VAR con el ojo de halcón, con las soluciones. Dice Barak, no es el debate. Yo creería, Richard, que va un poco de la mano la jugada particular, lo que genera, lo que implica, lo que repercute para Portugal. No quiero imaginarme ese escenario en donde Portugal tenga que pedir o echar cuentas de los dos puntos que pudo haber ganado ante Serbia al final de la eliminatoria para ver si va, por ejemplo, no de manera directa a una Copa del Mundo y el escándalo que todo eso generaría, pero va un poco de la mano con si el deporte más popular en el mundo puede darse el lujo hoy de prescindir de los avances tecnológicos que pareciera estar ahí para ayudar justamente a todos los deportes. Saludos, Tocayo, Ciro, Barak. Pues la verdad que yo no puedo estar de acuerdo con Barak en esto. Yo tampoco. El fútbol, si es el deporte más popular, no lo es porque no tenía bar, no lo es porque no haya utilizado la tecnología. No es que con la tecnología va a dejar de ser popular o va a dejar de ser polémico, va a seguir siendo polémico. El hecho de las decisiones donde exista el bar es porque se trata de llevar justicia. Esa justicia que en su momento no tuvo Inglaterra en el 86 con la mano de Maradona. Justicia como la que no tuvieron los irlandeses cuando Henry facilitó su mano para que Francia clasificara una Copa del Mundo. O muchísimos tantos momentos que ha tenido el fútbol y que no ha hecho más que cargarnos de vergüenza como lo que sucedió en el Mundial del 34 con la selección española. A ellos a los que hay que preguntarles si está bien que hoy se le dé un poquito de justicia. Hoy se entiende que Portugal ha tenido la oportunidad de ganar un partido sobre el último minuto. que ha habido un error arbitral que con la disculpa no se logra nada. Que con la disculpa Portugal ni suma los dos puntos ni a Serbia le van a quitar el punto que lograron. Lo que en realidad sucede es que el fútbol necesitaba modernizarse. El problema no es el VAR. El VAR no le quita nada al fútbol. El VAR lo que trata es de llevar justicia al fútbol. El VAR es una herramienta como el silbato, como el banderín. El VAR es eso nada más. El problema sigue estando en cómo lo aplicamos o cómo lo interpretamos. En jugadas tan claras como aquel gol frente a Serbia, creo que el VAR no hubiese tenido ningún tipo de dudas para nadie. El VAR expone el error humano. El VAR expone el error y trata de dar justicia. Es a eso hacia lo que apuntamos. Eso es lo que necesita. El VAR de haber existido, nos hubiésemos olvidado de aquel cuento del no era penal. Y los únicos perjudicados hubiesen sido los holandeses y los vendedores de camisetas que dicen no era penal. Porque no hubiera dicho el general que han hecho. Eso además de ser errado es irresponsable, Richard. Porque el VAR no hubiera solucionado absolutamente nada. No, no, no. Porque para mí eso es penal. Para mí eso es penal. A ver, para mí esa jugada se hubiera marcada. Simplemente se hubiera confirmado como falta. Esa jugada para mí también es penal. Bueno, para mí no es penal. Pero las sombras que te mencioné, la mano de Maradona, los ingleses. O todas las que han habido en la historia del fútbol. El penal en la final del 90. Es que te saca una biblioteca completa, Barak. Claro. Sí, es así. A ver, digo. Es que ahí entras en temas de apreciación. Y yo creo que sí hay que distinguirlo, ¿no? Yo también soy de los que llevo pidiendo que la tecnología tomara por asalto al fútbol. Y créanme que los entiendo. Yo llevo cubriendo fútbol americano mucho tiempo, mucho tiempo. Y también había mucha resistencia. Ah, no, no, ese es otro debate. No, no, no sé, no sé por qué. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que la herramienta de la repetición instantánea primero se implementó. Después había tantos problemas como los que hoy vemos en el mundo del fútbol. Cuando entrabas en temas de apreciación, dieron marcha atrás. Empezaron a ocurrir errores flagrantes como estos y dijeron, va, punto, se acabó. Y cada año el comité de competencia se reúne para irlo puliendo, perfeccionando. Y sigue siendo una herramienta que te ayuda a repartir justicia, pero que sigue teniendo terrenos grises muy polémicos. Si eso ocurre en un deporte tan complejo como el fútbol americano, en donde hay tantas reglas y tantas situaciones milimétricas, puedo entender qué es lo que está pasando en este momento en el fútbol, cuando entramos a ese tipo de jugadas, como la del no era penal. Pero qué útil habría sido el fin de semana para la selección de Portugal, o en los casos que ya citaba Richard Méndez. Yo creo que hay que mantenerlo. Es una buena herramienta mal implementada en el mundo del fútbol. Entiendo que es un deporte universal y no podemos pensar que va a estar como hacha desde el primer momento. Pero sí creo que la tendencia tiene que ser hacia irla mejorando, porque en momentos como este es cuando lo extrañas. ¡Gracias!